Bueno, ahora vamos a hablar sobre el resultado obtenido por Marcos Rubio en Iowa, que fue uno de los grandes interrogantes de esta jornada electoral, cómo era que iba a ser, y como hemos dicho, pues está en un lugar un poquito más alejado que lo que pasó en Iowa, pero sin duda está todavía muy pendiente de cuáles son los resultados finales. Regresamos nuevamente a New Hampshire, ahí precisamente está Lori Montenegro con las repercusiones sobre los resultados obtenidos tanto por Rubio como por Jeff Bush en esta jornada. Lori. Muchísimas gracias, Mari, José, nos encontramos aquí a donde la campaña del senador de la Florida, Marcos Rubio, sus partidarios están esperando a ver cuáles son los resultados. Quizás a esta hora hubiesen querido ya tener una respuesta mucho más concreta. Como ustedes ya han dicho, Marcos Rubio está en esa batalla ahora por tercer lugar. Su campaña había dicho que era importante para ellos terminar en segundo o tercer lugar porque creen que lo podría ayudar a consolidar su candidatura como el candidato alterno o una alternativa a Donald Trump o también a Ted Cruz. Pero a esta hora, Marcos Rubio se encuentra atrás, falta mucho todavía. Sin embargo, esta tarde hablando, por ejemplo, con Alex Conant, que es uno de sus asesores, nos decían que ellos estaban ansiosos por ya llegar a Carolina del Sur porque ahí piensan que es un terreno mucho más fértil, un estado mucho más conservador en beneficio al senador Marcos Rubio. Por otro lado, aquí podría haber una gran sorpresa que es para el ex gobernador de la Florida, Jeff Bush. Como bien sabemos, muchas personas habían dicho que si él no ganaba o por lo menos no tenía un buen desempeño en este estado, pues no pensaban que él podía seguir. En las últimas horas, la campaña de Bush ha estado muy optimista por lo que han estado viendo, las encuestas, las reacciones de las personas a él. Sabemos que su madre, Barbara Bush, estuvo aquí haciendo campaña en este estado y creen que si él puede tener un buen desempeño aquí, como dicen en inglés, José Mari, podría haber sido que Bush is back, pero hay que esperar a ver cómo termina todo esto. Regreso con ustedes en los estudios. Eso es todo desde aquí de Manchester. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.